en River, pero en este caso tiene una fan muy, pero muy, pero muy particular. No cualquiera la tiene de fan de Wanda Nara. Para nada, la bad bitch. Dijo que es fan, bueno, no cualquiera la tiene también de amiga, porque acá la vemos. Dice, soy fan de esas mujeres que apoyan, respetan y no compiten. Gracias por invitarme, porque ese es el detalle. María Becerra la invitó a Wanda a su recital, este recital histórico, por ser la primera mujer argentina en presentarse en River. Así que la bad bitch estuvo presente en el Monumental y bueno, compartió esta imagen destacando la solidaridad que tienen como artistas. Sí, me quedé pensando en esto que decía, soy fan de las mujeres que no compiten, de las mujeres que... de la China no, ¿no? Me parece que no. Ah, yo pregunto. No la robó, al menos. No la robó. A Paris Hilton tampoco, no sé, hay varias que no. Sí, no, Wanda debe tener, es como la esposa de María. La negra tiene, claro. La lista de este no, esta tampoco. Esta por la duda tampoco. Sí, la ponemos en esta tal vez. Pero bueno, María Becerra está en la lista de las chicas que sí, de las mujeres que sí. Y por eso entonces la fue a ver en esta presentación que hizo tanto el viernes como el sábado en el Estadio Monumental. 70.000 personas en cada show tuvo de espectadores María Becerra. Increíble. Y vos contabas también que en Flow había 150.000. Sí, no, no, viendo el recital en vivo, una cosa de locos. Que de hecho, les chusmeamos, si no pudieron ver el recital de María Becerra, pueden verlo por Flow en el canal 605, quedó colgado al igual que también los Lollapalooza. Así que si te lo viste, no perdiste en este caso. No, vos nombrabas recién a la China Suárez. Sí. La China Suárez también le mandó un mensajito de apoyo a María Becerra, que fue una de las pocas porque se está generando un revuelo, porque María Becerra forma parte de este grupo que hacen colaboraciones, que son los del espacio. Sí. Que está Niki Nicole, bueno, Niki Nicole no, perdón, estaba Emilia Mernes, Duki y demás. Y en este caso, ninguno de ellos le escribió ningún mensaje público a María Becerra en las redes. Bueno, pero no todo tiene que ser público, gente, por ahí le escribieron al WhatsApp. Ah, puede ser, pero bueno, hay una generación que se fija mucho todo el tiempo, a ver, este que puso like, este que retuiteó, que no sé qué, o sea, todo eso. La vida no es solamente redes sociales, por favor. Bueno, hay que dar una cátedra ahí, pero bueno, se estaban mucho fijando en eso, básicamente ninguno de ese grupo que integraba a María le escribió un mensajito en las redes, pero a la China sí le escribió y puso orgullo argentino. Qué grande, qué grande. Sí, porque bueno, María Becerra dijo también en su show que el show que se hacía, esta presentación que estaba haciendo, era con artistas y talentos nacionales y celebró la cultura en este caso. Tal cual, bueno.